¡Suscríbete al canal! Por favor, emociona ver este entusiasmo y Limarí Televisión se los va a llevar a sus pantallas, Cristian Herrera. Sí, solo hacer algún recuerdo. Yo creo que con Club Deporte Ovalle, de los manejos dirigenciales que se realizaron, acá hoy tenemos a Provincial Ovalle, que tiene una realidad muy distinta, con un manejo dirigencial serio, con un manejo dirigencial ordenado, con un plantel que además se ha demostrado en la cancha. Ya vemos cómo hay gente que está quedando de pie para poder disfrutar de este emocionante encuentro que vamos a vivir, Eduardo. Sí, señor, ya se viene el partido, están los protagonistas en el terreno de juego. Vemos en pantalla precisamente a la terna, a referir con ambos capitanes del conjunto de, obviamente el capitán Limarino y el capitán del cuadro de deporte, este muy como es Eduard Alarcón, para la fotografía de rigor. Y ya comienza el partido, Eduardo. Sí, señoras y señores, ya comenzó a rodar la pelotita aquí en el municipal de Punitaki, le tocó salir al conjunto del ciclón. Y hoy en eso el calor también puede influenciar, si es que el estado físico no es de los mejores. ¡Uy! Le pegó la volea espectacular, Rodrigo Rojas en el área, señoras y señores. Mundial, hoy también en el estadio. ¡Uy! Se atreve a ser cercatillo con pierna derecha, volada espectacular, pierna derecha, el pase largo buscando para Rodrigo Rojas, le sale bonita para Cristian Pinto, cuidado que después de cantar el primero, pone la pausa, se da media vuelta. Se puede acomodar, se cierran los hombres del cuadro de Tomé. ¡Qué oportunidad, señoras y señores! Es por el medio para César Castillo, cuidado. Aquí si viene César Castillo, abre la pelota. No, siempre para él, siempre Castillo. Se saca la marca del jugador velozo, siempre Castillo, cuidado, le van tirando la camiseta. ¡Le pega Miguel Ángel Estay! Y la de cancha al Vanés, la tiene que bajar para Miguel Ángel Estay, aquí si viene Estay, le pega. ¡Y cita César Castillo! ¡No! Va cayendo el atacante del cuadro del Provincial Ovalle. Al menos campeonar en este torneo de tercera división, estimado Cristian. Sí, se va... Aquí si viene el cuadro de Ciclón, Rodrigo Rojas. ¿Para quién? Para Arias. Cuida la pelota. Hay varias. Este es para Rodrigo Rojas. La banda izquierda va para el Toño López, saca el centro. Arriba, Arias. Para el ataque que tiene Tome. Tiene que buscar alternativas, tiene que buscar variantes para poder abrir el mercado. Cuido que canto al primero, le pega y está ahí, ¡gol! ¡Gol! Del ciclón de Limarín, señores. Lo hizo en el área. Un hombre. Tome pito la boca. Manos al centro, señoras y señores. Han finalizado los primeros 45 minutos acá en el Estadio Municipal de Punitaki. Lo está ganando. Lo está ganando el cuadro del ciclón por 1 a 0. Pero no se olvide, nosotros vamos a cerrar. Y esperamos que podamos cargar más goles en esta segunda fracción. Así es y ya comenzamos entonces este partido. Muchas gracias, Daniel. Ya se inició los segundos 45 minutos. Ya está rodando la pelota. Miren la pelota que gana César Castillo. Se mete en el área. Acá está el segundo. Otra vez el cuadro del ciclón. Miguel Ángel Stey. Cuidado para César Castillo. Con zurda. Saca la marca de Barrio. La pelota se vació por el área. La saca como sea nomás Juan Ferrer. Una ayuda de Larcón. Aquí se viene Castillo. El pase para Miguel Ángel Stey. Llega a la última línea. Se le pega a gol. 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 Gol del ciclón limarino. Un zurdazo espectacular, maravilloso. Le pegó fuerte con el alma. Para decir que aquí estoy. Miguel Ángel Stey. El amante de las redes. El que le da dando el triunfo al cuadro del ciclón. Por 2 a 0. Pistando el cuadro del ciclón. Aquí se viene el goleador. El amante de las redes. Está Stey. Toca para Garrote. El pase largo para Rodrigo Rojas. Cuidado que puedo cantar el tercero. Aquí está Rojas. Solo frente al portero. Se lee. Gol. 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 Limarino. Un amante también de las redes. El goleador del cuadro de Provincial. Estaba en la banca. Estuvo lesionado. Yo quiero estar en la cancha. Digo Rodrigo Rojas. Y marcó el tercero para el conjunto del Limarí. En el minuto 11 de partido. Un hombre de fortaleza física. Que aguanta. Que se da vuelta. Mira. Recién una jugada espectacular. Un remate. Una media vuelta. De Garrote. Absolutamente nada que perder ahora Provincialo Valle. Todo lo contrario. Mucho que ganar. Cuidado. Aquí si viene César Castillo. Le pega. Las pelotas. En una parte permite que Provincialo Valle llegue más. Casi un cabezazo ahora. Que Provincialo. Recomiéndeselos por favor. Se lo vamos a recomendar. Se lo vamos a recomendar. Vamos. Cuidado. Y se estribe de distancia. Miguel Ángel Stey con pierde a Zurda. Contentos aún estamos. Cuidado. Ahí está. Gol. Golazo del Provincial. Golazo del Ciclón. Ahora más que nunca te queremos Provincial. Es el cuarto para el conjunto limarino. Lo hizo Garrote con un cabezazo fuerte. Un golazo que lo buscaba hace bastante rato el atacante de Ramón Contreras. Le dio la confianza en el terreno de juego. Ingresó en el segundo tiempo y lo barca en el minuto 35 de partido. Es un merecido campeón Provincialo Valle. Sería injusto que pasara algo que le impidiera tomar la copa y se viene Rodigo Rojas en el área. Puedo cantar el quinto. Le pega Rodigo Rojas en la pelota para Garrote. Gol. Le recibió toda la confianza de parte del técnico. Le recibió toda la confianza de parte del técnico. Ahí estaba Alejandro Garrote. En el minuto 41 de partido. El goleador del cuadro de Lemarí. Hoy son todos goleadores. A favor se mantienen los resultados en ambas partes. Aquí se acabó. Se acabó. Vamos a tener que esperar qué pasa en Salamanca. Vamos a esperar qué pasa en Salamanca. Sigue jugándose el partido. Es un 5 a 0. Estaban enfrentando a nueve jugadores estaba Bruja. Vamos a esperar. Lo que sí está claro y que se anuncia por los parlantes es que Provincialo Valle es de tercera A. Es de tercera A porque ascendió la semana pasada pero todavía no se logra celebrar con todo. Están ahí escuchando. Salamanca.